El principio de la vida es la lucha, vivir es luchar. El principio de la vida es la lucha, vivir es la lucha, vivir es la lucha, vivir es la lucha. El principio de la vida es la lucha, vivir es la lucha, vivir es la lucha, vivir es la lucha. Gracias por ver el video Gracias por ver el video